Hola a todas y todos, mi nombre es Nicole Fuentes, soy encargada de Extensión y Ediciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Hoy les quiero contar qué es un manual de estilos. Este es un documento que sirve como guía para la fabricación de una publicación. El manual entrega ciertas orientaciones que permiten tipificar, estandarizar, unificar y normalizar criterios en términos lingüísticos, estéticos, técnicos y académicos. Ayuda principalmente a la creación de textos, su corrección y diagramación. ¿Y quiénes utilizan este manual de estilo? Los editores y editoriales por supuesto que lo utilizan con sus equipos profesionales, pero también si eres un autor o autora de una obra, sea de nuestra editorial o no, puedes utilizarlo para trabajar tus publicaciones con rigurosidad para que un lector pueda aproximarse mejor a tus libros y artículos con claridad y atractivo formal, permitiendo un mayor impacto. Te invitamos a que puedas descargar de forma gratuita el manual de estilos desde nuestro sitio web editorial.uten.cl